Pon una bala en mi interior y ahorrame el sufrimiento No funcionó tal vez en otra vida y en otro tiempo Ya sé que todo lo perdí, pero no me arrepiento Solo que no comprendo cuál es la razón para seguir Jala el gatillo y no llores por mí Tienes que admitir que el mundo seguirá girando con o sin mí Toma el revólver de una vez y acaba con mi tiempo No ves que el cielo está cansado ya de escuchar lamentos Tengo talento en convertir palabras en veneno Y el corazón repleto de promesas que no he de cumplir Jala el gatillo y no llores por mí Tienes que admitir que el mundo seguirá girando con o sin mí No existe el final Y el final Y el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!